En las playas públicas de mayor influencia en Isla Mujeres, el gobierno encabezado por Juan Carrillo Soberanes ha montado guardias permanentes para invitar a los bañistas a volver a sus hogares como medida preventiva ante la situación sanitaria del COVID-19, con el único objetivo de cuidar a la población, fomentando el distanciamiento social para evitar el posible contagio y propagación del virus, no se está impidiendo el libre tránsito en las playas públicas de Isla Mujeres, pero sí se está recomendando que se queden en sus hogares, que salgan lo necesario, les piden amablemente que se cuiden y vuelvan a sus casas, buscan concientizar a la población que si se trabaja en conjunto y se siguen las recomendaciones de salud, pronto se saldrá de esta situación. De lunes a domingo se encuentra personal de SOFEMAT, Seguridad Pública y Protección Civil haciendo guardias en las playas recreativas para exhortar a los bañistas a no exponerse y salir solo si es necesario tomando las medidas preventivas.